En el video pasado mencioné 20 curiosidades de Jetpack Joyride, en esta continuación indicaré otras 20. Por si aún no lo han visto, pondré el link en la descripción o en una tarjeta en la esquina derecha superior del video. Una vez dicho esto, comencemos. Número 61. Flash es un perro robot que colecciona monedas y fichas de juego. Destruye cerditos voladores, derriba científicos y acompaña a Barry. Este artilugio se añadió en la actualización de la versión 1.3.5 el 24 de mayo del 2012, junto con el deselectrocutador y el turbo. Flash recibe una versión miniaturizada del vehículo que esté utilizando el jugador. Número 62. Cuando el jugador muere, Flash se queda observándolo, mirando a la nada o durmiendo a su lado. ¡Es hermosa! Otro aspecto interesante es que, si dejamos de equipar a Flash, este no solo desaparece, sino que consigo aparecen carteles de que está desaparecido y es buscado. Ya que es únicamente visto con Barry, se supone que este es quien pone los carteles. A medida que jugamos partidas, estos carteles se van rompiendo hasta esfumarse. También hay un bug gracioso en el que, si dejamos de equipar a Flash e iniciamos el juego lo suficientemente rápido, podremos verlo corriendo a un costado de la pantalla. Número 63. Originalmente, Flash fue construido por el mismo científico que crió al señor Abrazos y el pájaro de los beneficios. Esto se revela en el video musical Robot Bird. Este sujeto fue despedido de investigación legítima, no solo por criar vehículos inútiles que le costaron muchísimo dinero a la compañía, sino que también hirió gravemente a muchos otros científicos y los vehículos terminaron siendo robados por Barry. Después de todo, el único amigo que le quedaba al científico era Flash, pero este rápidamente lo abandona por Barry y se convierte en su mejor amigo. Así, el desafortunado científico queda completamente solo y desempleado bajo la lluvia. Número 64. Flash aparece como un personaje jugable en Battle Racing Stars y como un emoji animado en Dundeman para el evento de Jetpack Joyride, dando también aparición en los videos musicales y en la serie, ya que es el mejor amigo de Barry. Número 65. El 9 de diciembre del 2015, Half-Rick sacó probablemente la mejor actualización del juego, la cual consistía de 5 eventos al mismo tiempo. Navidad, Fruta Ninja, Zappi Bird, Volver al Futuro y Blingitón, todos con temática navideña y diferentes modos de juego. Fue la única vez que hubo múltiples eventos al mismo tiempo y la única vez que un evento no navideño tuviese una estética navideña. Estaría genial que lo hiciesen de nuevo. Número 66. En el trailer del juego se revela que el laboratorio también es una central de energía nuclear por sus chimeneas gigantes con el logo de toxicidad, tan característicos de las centrales nucleares. Además, el laboratorio se construyó en las afueras de la ciudad, pero la ciudad creció y las casas terminaron rodeando al laboratorio. Número 67. En el video animado, A Barry Barry Christmas, se revela que el juego no toma lugar en Australia, aunque se confirme que Barry es australiano, ya que se muestra cómo está nevando en Navidad y ya todos sabemos que en diciembre en Australia hace mucho calor, como en Latinoamérica. También se revela que el trineo alucinante fue creado por los científicos, ya que Papá Noel está incapacitado por las convulsiones que le provocó las luces del laboratorio, aunque probablemente fue creado antes de esto. Número 68. En los teasers se han visto varios trajes con aspectos muy diferentes de los del juego. Por ejemplo, los trajes de zombie, parca, hombre lobo y esqueleto en el teaser del evento de Halloween del 2019, o los disfraces de vaquero y cavernícola en el teaser del evento de Volver al Futuro del 2015. Número 69. El ropaje de sensei está basado en el asesor y personaje principal del popularmente conocido Fruta Ninja, la franquicia más ambiciosa de Half-Freak. Del mismo modo, el traje de ninja también hace referencia a este juego, según su descripción. Perfecta para ocultar tu vergüenza si golpeas, sin querer, una bomba con una espada. Mala idea, por cierto. Donde en el juego se debe evitar tocar bombas, de lo contrario, el jugador perderá puntaje o vidas, lo que lo llevará a perder la partida. Ambas son las skins por defecto del evento de Fruta Ninja. Número 70. La armadura puede estar basada en algún antepasado de Barry, pues en la descripción del casco se menciona a un tal Sir Barrington III. El yelmo es impresionante, pero mira esa barba, Sir Barrington III estaría orgulloso. Además, la caída de la armadura de Barry, mostrando su ropa interior cuando es noqueado, es posiblemente una referencia a la serie de juegos Ghosts and Goblins, donde Arthur pierde su armadura si recibe un golpe mientras la usa. También puede ser una referencia a Charlie Brown cuando pierde su ropa al ser golpeado con una pelota de béisbol. Número 71. La skin del sastre es un personaje que aparece por primera vez en el video musical Shirt Sleeves, donde Barry entra a su tienda y le pide que cosa sus mangas. Este traje fue introducido en la actualización 1.13.2 del evento navideño del 2018, y es el único traje que no se muestra en el tráiler de este evento. Reapareció más tarde en Jetpack Joyride II, cuando el jugador abre por primera vez la sección de skins. El sastre afirma ser empleado de investigación legítima, donde hace los ropajes. Esto es raro ya que él tiene su propio negocio y es improbable que haya quedado en bancarrota, ya que tenía muchos clientes, sin olvidar que Barry iba a su negocio al menos 3 veces al día. Tal vez vendió su negocio para trabajar en el laboratorio ya que ganaba más dinero allí, o trabaja en ambos lugares. Número 72. Si utilizas el artilugio de un cerdo volador y equipas un propulsor que daña a los científicos, por ejemplo el propulsor cabeza de tiburón o el propulsor láser, si los proyectiles del propulsor tocan el cerdo, pueden romperlos y así recoger las monedas fácilmente. Es otra forma interesante de romper el cerdito sin tocarlo. Número 73. Zombie Metropolis, una localización de Monster Dash, aparece en Jetpack Joyride. Esto nos confirma que el juego toma lugar en esta ciudad, aunque es extraño que se muestre de noche, siendo que en el tráiler se ve que Barry entra al laboratorio de día. Esto probablemente se debe a que entra al laboratorio múltiples veces a la semana en diferentes horarios. Número 74. Reino Vampírico, una localización de Monster Dash, aparece en Jetpack Joyride durante el evento de Halloween. Podría decirse que este lugar también está en la ciudad donde vive Barry, pero esto es imposible, ya que el castillo de Drácula está situado en Rumania, y Barry vive en un país de habla inglesa. Número 75. El vehículo más grande del juego, tanto así que cubre toda la pantalla, es Sam, o por sus siglas, Super Armatoste Mecanizado. Se destruye al tercer golpe y no al primero como los demás vehículos. A diferencia del resto de transportes que se consiguen mediante una caja, Sam se obtiene al recolectar tres piezas de rompecabezas, cada una con una letra que, al unirlas, se forman las siglas de su nombre. Y lo mejor de todo, se nos obsequian cinco premios por semana al usarlo. Esto definitivamente lo convierte en el mejor vehículo de todo el juego. Número 76. Al final de una partida, después de usar Sam, se nos obsequiará con reanimaciones, ventajas, superventajas y bombas. En el quinto día se nos obsequia con una skin de cabeza o de un cuerpo. Hay un total de 25 conjuntos de disfraces como premios de Sam. Si en cambio ya se recolectaron todos los conjuntos de disfraces, al quinto día se recompensará al jugador con 7500 monedas, de la misma forma que sucede cuando se obtienen skins, que ya se poseían en eventos. Número 77. El disfraz de cangrejo descontento hace referencia a un personaje de Fisher of Water llamado Difícil de complacer Harwood. Sí, así se llama. Al igual que otros jueces cangrejos en Fisher of Water, Difícil de complacer Harwood se basó en uno de los empleados de Halfric, en este caso Jason Harwood, quien luego se agregaría a Jetpack Joyride como un disfraz separado. Número 78. El uniforme de General Mostacho hace referencia a un personaje de su mismo nombre del videojuego, Colossatron. Este personaje es el enemigo del juego, pues envía ejércitos, arsenales de armas, vehículos soldadescos y maquinaria militar de combate para derrotar a Colossatron e impedir la destrucción masiva del mundo. Aparece gran parte del juego gritando diversas cuotas, lanzando ataques y hasta inclusive es el jefe final. Número 79. En marzo del 2014, un usuario llamado Z4N9 hizo un fanart de Colossatron y el general Mostacho como skins de Jetpack Joyride. Cuatro meses después salieron estas skins, por lo que es probable que este fan inspiró al equipo de Halfric a hacer estas skins, lo cual es genial. Número 80. Un fan alemán del juego llamado Ben sugirió al equipo mediante una carta que añadiesen un propulsor unicornio, a lo que Halfric aceptó y lo añadieron en el evento de Día de San Patricio en 2019. ¡Hey! Gracias por ver el video. Pueden dar like, comentar qué les pareció, compartirlo con sus amigos y suscribirse. Debido a que hacer un video de 100 curiosidades abarca mucho tiempo, decidí subirlo por separado en 5 partes. Mañana salen otras 20 curiosidades. ¡Nos vemos!